Es un gran día lleno de sol, despierta el barrio con alegría Aquí está toda la gente mía gozando de lo mejor En el verano mi vecindario se rinde de mil colores Y al compás de los tambores de los muchachos en la esquina Oigo un sonero cantando, es un gran día en el barrio En el verano mi vecindario se rinde de mil colores Y al compás de los tambores de los muchachos en la esquina Voy un sonero cantando, es un gran día en el barrio Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio Aquí de la Esperanza Molina, todo el mundo es propietario Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio Y lo dijo de Puente, de Celia y de Cortijo y también de Willy Rosario Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio Químela, 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 químela Si tú no entiendes qué digo, consiguete un visionario Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio Saca la ropa bonita, la ropa especial El tesoro de tu armario Esa dominguera Esa dominguera Que nada más que se pone la gente cuando pasa algo especial Vaya Esa ropa que no se ve Nada más que los domingos Eso sí, ponte esa patilla, bro Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio Se viste mi vecindario Es un gran día en el barrio, es un gran día en el barrio Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta un texto, dice mi calendario Vaya, ¿y quién es ese más que va por ahí caminando así? Mira, oye, este tipo está lleno de billetes ¡Ah, ah, el rey de las pobres! Mira lo que ha pasado con el pan y el de morgue Como se goza en el barrio Ay, me desquito bailando mi vecindario Toda mi gente gozando De las 710 hasta lloren hay rumba, tú el adiós Como se goza en el barrio Como se conocen que en mi barrio no hay extraño Toda mi gente gozando Es la rumba de mi gente, el sentir del proletario Como se goza en el barrio De colores se viste mi vecindario Toda mi gente gozando Como se goza en el barrio Los rumbo de nuestros son legendarios Y no se goza en el barrio Un barrio que va desde Nueva York Toda mi gente gozando Un mismo verano, bro Y una misma esperanza Como se goza en el barrio Toda mi gente gozando Aquí no se derrite nadie Porque aquí nadie es de plástico Escucha el swing del barrio Toda mi gente gozando Tomando cerveza y corriendo pa'l vacío Como se goza en el barrio Daile rumba, calaíto Si me ofrece te acompá Toda mi gente gozando En la esquina los rumberos y un sonero cantando Como se goza en el barrio Todo el mundo está contento Mi barrio vive bailando Rumba